El Tukiteque cuenta la leyenda que hace muchos años existió una ave, un águila, un águila café con alas blancas y era fea y era la única águila fea y por eso le decía y su nombre era el Tukiteque. El Tukiteque era un ave negro y feo, era una bestia, siempre iba por los aires volando con sus alas largas mirando que iba a borrachitos o que si miraba a borrachitos lo cogía con sus alas y lo cazaba. Esa ave águila siempre estaba pendiente, el Tukiteque siempre iba pendiente a que no hubiera borrachitos o que si hubiera borrachitos ninguno sin bautizar o se les metía a irse, los llevaba lejos y esa águila podía ser capaz de comerse cualquiera humano o animal. Entonces el Tukiteque era el águila más grande que existió hace muchos años. En los años en el siglo 40, en los siglos 40 existió esa águila, en los siglos de atrás, atrás, atrás existió el águila, en el año 1240 existió esa águila y era feroz, mataba. Pero un día el águila perdió, perdió, un día el águila, pero un día pasaron los cazadores y querían matar a esa águila, se querían deshacer de ella porque era una bestia y esa águila mataba, cazaba y atacaba. Cuando tenía mucha rabia y se mojaba, iba a atacar un día, llegaron unos cazadores en un carro de soldadistas. Entonces el águila vio que pasaba un carro soldadista y vio que la querían matar. Así que esa águila se montó encima del vehículo del carro y los espantó. Así que se montó y el carro tuvo un gran accidente, pero vino un montón de cazadores en carros soldadistas y querían matar a esa águila porque esa águila era muy, muy peligrosa. Y quería matar y atacar y cazar, entonces los cazadores malos la querían matar. Entonces esa águila se montó encima de los carros y los hacía pasar aquí, pero el último no se dejó. Esa águila pasó un, pero pasó un soldado más malo y disparó a la águila. Y la águila perdónala y se cayó, se lastimó toda, le salió sangre y casi muere. Con la pistola del soldado, con la pistola del cazador soldado empezaron a disparar a la águila. Entonces la águila hizo una, y una ala se le rompió, la otra ala fue golpeada una persona a paso y la otra, y sin perdón, una persona golpeó la ala de la águila. Y las dos alas de las águilas se rompieron. Entonces el águila vendría a defenderse, pero no pudo porque ya no tenía alas. Entonces la gente, esa águila fue a correr a toda. Un día pasaron los cazadores y como estaba muerta, se tomó la idea de acabarla de romper. La mataron. Le encontraron un cuchillo y esa águila murió para sentir la historia del que se ha acabado. ¡Gracias!